En cuanto a las formas de gobierno, habría que hablar de aristocracia, democracia y dictadura. La mayoría de naciones latinoamericanas han sufrido y han construido su historia en virtud de dictaduras que han forjado lo que son las estructuras que hoy, en su mayoría, en democracia, pues disfrutan. República Dominicana no fue una excepción y hemos tenido varias dictaduras o pseudo dictaduras. La pregunta sería, ¿dónde comienza y dónde termina la dictadura? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el lindero entre la democracia y la dictadura? Porque muchas cosas buenas de la dictadura no las tiene la democracia. Sin embargo, la democracia arrastra muchas cosas de la dictadura. Por eso me gusta mucho esa frase del poeta maldito, el alemán Charles Bukowski, que establece que la diferencia entre dictadura y democracia es que en democracia se vota y después se le ordena y en dictadura evitamos ese problema y ordenamos directamente. Soy Kalil Micheles de La Zeta, cada vez más cerca. La Zeta 101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Kalil Micheles. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Kalil Micheles desde La Zeta, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación entre los dominicanos que estamos acá en el suelo patrio y los dominicanos que están allá, nuestra comunidad del dominicano en el exterior, para juntos, mediante este ejercicio asertivo de comunicación, garbanizar lo que es este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, arroba Zeta 101 Digital, Instagram, arroba Zeta Underscore Digital, Twitter, arroba Zeta 101 Digital y por supuesto nuestras redes sociales particulares, arroba KalilMichelP con K al inicio, IP al final y arroba KalilMichel en corto. También los contenidos de este su espacio pueden encontrarlos en YouTube en Zeta Digital en el playlist de Cada Vez Más Cerca. Nuestro contenido del día, hoy en especial que se conmemora el ajusticiamiento de Trujillo es una perspectiva desde tres generaciones sobre este hecho, este hito, este hecho histórico que marcó lo que es la ruta democrática y contemporánea de República Dominicana. Por eso tendremos a Jolis Lara, locutor de Fidelity de Almorzando con Fidelity desde sus menos de 40 años nos pondera su visión sobre el ajusticiamiento y lo que implicó Trujillo para República Dominicana. El historiador Víctor Grimaldi analiza la muerte y las consecuencias para República Dominicana de Trujillo. Y finalmente, el profesor Lidio Cadet, miembro del Comité Político del PLD y exsecretario general del PLD con Juan Bosch Vivo, pues analiza al PLD como consecuencia de la muerte de Trujillo y de paso no descarta eventual alianza con la fuerza del pueblo. Pero antes de iniciar nuestro contenido del día, como hemos establecido hoy, 30 de mayo, se cumplen 62 años del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo Molina, rectitud, lealtad, trabajo y moralidad, aquel perínclito varón de San Cristóbal que con manos férreas desde 1930 gobernó a fuego y sangre República Dominicana. Es un día que tiene para mí visiones encontradas porque, si bien es cierto que Trujillo duró 31 años, pues dirigiendo lo que fueron los destinos nacionales, no es menos cierto que Trujillo se mantuvo con el apoyo de gran parte de la sociedad dominicana. Y no podemos rasgarnos las vestiduras y ahora asumir un discurso ultra moralista cuando al efecto la mayoría de gente que estaba en República Dominicana en esas tres décadas estaba apoyando a Trujillo. Sí, es cierto que hubo conspiraciones en el 47, en el 49 y por supuesto la del 14 de junio de Constanza Maimón y Estero Hondo de 1959. Pero también hubo un concurso de una aristocracia creada por él, de una parte intelectual que se adocenó a él y de una clase militar, comercial, social que se arrodilló a Trujillo. Los que no compartieron, los que no tuvieron su misma visión de régimen, en su gran mayoría partieron. Por eso mi visión del heroísmo está más ligada, en términos muy particulares, a los héroes del 14 de junio, porque esos estaban en el exilio, dejando sus sueños, sus anhelos, sus familias para luchar por una idea libertaria a República Dominicana. Los que le mataron a Trujillo no eran sus enemigos. Los que le mataron eran sus amigos. Por eso hay muchas personas que no reconocen algún nivel de heroicidad en esta dimensión. Fíjense que cuando se da un día como hoy la muerte de Trujillo a manos de los conjurados, posteriormente cuando Rampis Trujillo, su hijo, llega y pues increpa a Johnny Aves García, que era el jefe del CIME en ese momento, le decía, no defendiste a mi padre. Y le dice Johnny Aves García a Rampis, jefe, yo estaba y mi trabajo era para defender al jefe de sus enemigos, no de sus amigos. Porque la mayoría de los conjurados habían sido funcionarios de su gobierno y beneficiarios de su gobierno. Por eso que si bien es cierto que tomaron la decisión de terminar con la vida del dictador, sí, pero ya tal vez sería por otro nivel de interés. Porque al final eran parte de lo que fue ese régimen. Eso me acuerda mucho, y lo digo a manera de chanza, de aquel cuento famoso de José Hito Mateo, el diablo Mateo. Que José Hito Mateo, decía el doctor Patín Maceo, que cuando se da el ajusticiamiento de Trujillo de repente, se duplicó de una noche a una mañana la población de República Dominicana. Porque en la mañana del 30 de mayo de 1961, éramos tres millones de dominicanos. Y en la noche cuando mataron a Trujillo, éramos tres millones de antitrujillistas. Entonces, tres millones, tres millones, ¿no? Se duplicó. Entonces, José Hito Mateo decía cuando fue llamado para ser enjuiciado, porque él supuestamente cantaba merengues y loas a Trujillo. Y le dijeron, José Hito, tú cantabas merengues a Trujillo. Y ustedes saben que le respondió José Hito. Sí, yo lo cantaba, pero ustedes lo bailaban. Y ahí se acabó el asunto. Por eso, esa hipocresía con que vivimos con el tema del trujillismo, espero yo que algún día nos despojemos de ella. Porque al efecto, si bien es cierto como proceso histórico, que Trujillo fue un hombre sanguinario y fuerte, fue porque el pueblo dominicano produjo ese modelo de gobierno para su nación. Y termino con esto diciéndole una frase que estaba en una de las cuatro tarjas que adornaban el obelisco macho que está ahí en el malecón frente a la Plaza Juan Barón, que fue inaugurado en 1937 en ocasión del primer año del cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Y en esa primera conmemoración, ese obelisco decía en su tarja oeste, Trujillo nunca abandonará a su pueblo, su pueblo nunca abandonará a Trujillo. Y yo particularmente creo que no tenemos a Trujillo, pero sí tenemos trujillismo entre nosotros. Porque usted tiene que ya Santo Domingo no se llama Ciudad Trujillo, pero las calles de Santo Domingo están llenas de nombres de los trujillistas. Usted tiene que no está aquí un gobierno sanguinario como el de Trujillo, pero hay gobiernos que en democracia han matado tanto como Trujillo. Pero usted tiene que en efecto no tenemos a bien una condición como la de ser un presidente Trujillo, sin embargo, en cada funcionario usted tiene un Trujillo chiquito. Por vía de consecuencia, el trujillismo aún vive entre nosotros. Pero independientemente de eso, la condena a la atrocidad de la dictadura tendrá que ser siempre una norma de todo pueblo democrático y de bien como el dominicano. Y por eso, como me gusta siempre auxiliarme de lo que es la poesía cuando las palabras no pueden traducir las ideas, pues me voy a auxiliar para esto de aquel famoso poema de Pablo Neruda, en ocasión justamente de las atrocidades de la dictadura, en ese caso chilena, y yo la extrapolo a esa dictadura que un día como hoy, hace 62 años, terminó en República Dominicana. Ese poema se llama Pido Castigo. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo. No los quiero embajadores, tampoco en sus casas tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo, quiero castigo. Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la presencia, como decíamos al inicio, de un buen amigo que aparte de su oficio de locutor, es un dominicano que cree en la democracia. Y en ocasión de este aniversario más del ajusticiamiento de Trujillo, vamos a conversar con él sobre su percepción sobre este hecho histórico. Con nosotros, el locutor de Fidelity, Hollis Lara. Hermano, bienvenido a ese espacio. Más que un placer estar contigo. Hermano, ¿qué le parece, qué opina, qué valoración tienes del ajusticiamiento de Trujillo desde tus menos de 40 años? Bueno, analizando desde mi perspectiva, obviamente el asesinato de una persona nunca ha sido nada agradable, pero cuando las consecuencias de su vida siempre ha sido el detonante de sufrimiento para muchos, obviamente se ve como algo glorioso. O sea, analizándolo desde ahora, varios años después, Trujillo fue una persona que dentro de su vida se catalogó como mucho maltrato. Los jóvenes tenían oportunidades, ¿de qué? De no vivir. Porque su vida siempre estaba troncada por las normas y establecidas en ese momento. Si bien es cierto de que, como muchos dicen, había más seguridad, se podía dormir con las puertas abiertas, había un grado de educación tal vez superior, pero la gente no vivía. ¿Tú sientes que Trujillo se fue y el trujillismo se quedó, o tú sientes que se fue Trujillo y el trujillismo al mismo tiempo? Habían descendientes, tal vez no directos, pero sí dejaron sus secuelas, como es el caso de Balaguer, que para muchos tal vez no fue así, pero Balaguer era prácticamente de la mano derecha de Trujillo. Y sus normativas, su forma de gobernar, fue parte de esa secuela, pero con ciertas libertades. Que para el pueblo, tal vez la fundita de comida, esa valoración de mercados como es el Inés, más libertades para el pueblo, le dieron esa confianza de que la gente permitía de que sí, esa era la persona que podía gobernarnos. Más, hay muchas trabas, muchas historias, tal vez no contadas, que no dan esa valoración de ser el superhéroe que esperábamos que fuera después de Trujillo. Al juicio de Hollis Lara, ¿tú entiendes que la dictadura fue todo malo o tuvo algo bueno? Hubieron cosas buenas. Por ejemplo, como comentaba hace un momento, el nivel de seguridad era superior. Había ley y consecuencia. Si hacías algo malo, obviamente, había represalias por ello y la gente ya tenía temor de hacer las cosas. Ahora hay una libertad, tanto dentro del gobierno como fuera, como el ciudadano común, de hacer cosas que la gente ya no cuenta como costumbre, como algo normativo. O sea, hay una normalización de las cosas, de que mataron a uno y ya la gente se encuentra insensible. Ya no pasó nada. Hay una idea recurrente, sobre todo en la generación a la que perteneces, menos de 40 años, que suele decir, hace falta un Trujillo. ¿Piensas, Hollis Lara, que hace falta un Trujillo? Un Trujillo no, pero sí una persona que tenga temple y que decida hacer las cosas correctas. ¿A qué te refieres con hacer las cosas correctas? Bueno, hay una gran imagen establecida a nivel de los museos de cuando se pagó la deuda externa del país. Eso fue correcto. ¿Qué tanto debemos ahora? La creación de la moneda nacional. ¿Te pareció correcto? Sí. La creación de la banca local. ¿Te pareció correcto? Es correcto. ¿Te pareció correcto la institucionalización del país? Sí y no. Explíquese. Siempre hemos sido aliados de otros países para diferentes tipos de negocios. Ahora, cuando queremos ser herméticos, queremos ser unitarios, queremos ser centro y ojo de atención, también necesitamos apoyo de otros. Cuando nos encerramos en estas normativas, es un tanto difícil que podamos progresar siendo unitarios. Finalmente, Hollis Lara, tú pudieras decir, en tu valoración desde tu generación, que Trujillo fue necesario para República Dominicana o no. En toda la historia, en todos los países, hay un villano y hay un héroe. Para que exista el héroe, hace falta el villano, lamentablemente. ¿Y quién es el villano en este caso? ¿Trujillo o la República Dominicana de entonces que lo convirtió en el generalísimo perínclito varón de San Cristóbal? La pregunta queda intrínseca, pero creo que somos los culpables nosotros mismos de darle ese poder. Hollis, gracias por haber participado con nosotros. Hemos conversado con el locutor de Fidelity, de Almorzando con Fidelity, Hollis Clara. ¡Gelo a Dóna Francis! ¡Suscríbete!